Entre 10.000 y 15.000 visitantes llegaron al pueblo mágico de Cholula durante la temporada de diciembre. Lo pudimos ver las noches del 24, las noches del 31, la cantidad de gente que vino a Cholula era impresionante, entonces eso también nos ayudó muchísimo a tener una gran afluencia de visitantes. La zona arqueológica ni se diga, creo que fue uno de los, junto con el centro histórico de Puebla quizá, el segundo lugar más visitado en el estado, seguramente fue lo que es la pirámide de Cholula. Mucha gente tenía esa curiosidad por venir a conocer, entrar a los túneles que ahora afortunadamente están abiertos. El crecimiento turístico comparado con 2012 fue del 30%. Los turistas que llegaron a Cholula fueron de varias partes de la República Mexicana y el extranjero. En cuanto a afluencia en los hoteles estuvieron al 100%, muchos reportaban. Por el tema de varias circunstancias, uno la época navideña, mucha gente regresa a Cholula a ver a sus familias, entonces se ocupó mucho de lo que es el espacio, mucha gente que ya quería ese turismo que no es de sol y playa, como lo que es Puebla, entonces ha sido una alternativa importante el que en ciudades como Puebla se haya dado una oferta importante turística, bueno nos ayudó mucho, nos convidó esa parte de turismo. Pues sí venimos de Veracruz. ¿Qué le parece Cholula? Pues muy bonito. ¿Hasta ahorita qué ha podido conocer de Cholula? Bueno, mis hijos subieron ahí a, ¿cómo se llaman esas? Lo de aquí es... A las pirámides. A las pirámides, pero yo no por la subida. La zona arqueológica de Cholula fue el lugar con el mayor número de visitas, sobre todo los domingos, aunque los comerciantes no vieron un repunte en sus ventas, a pesar de que los precios de sus artesanías son accesibles. Pues sí ha habido mucho, pero no todos vienen y compran, nada más vienen a pasear. ¿Los precios cómo han estado, incrementaron, están igual? Pues la mercancía sí no las incrementan, pero nosotros no podemos subirle porque no se la llevan. ¿Cuánto están más o menos los precios de la mercancía que usted vende? Pues para mí que están accesibles. Por ejemplo, este dominó en 40 pesos y esto es artesanía. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? ¿Qué es lo que más pide? Pues busca más las cosas que están hechas aquí en Puebla. Las Cholulas, San Pedro y San Andrés esperan que en 2014 la ofrencia turística sea aún mayor para que haya beneficio en los habitantes y prestadores de servicios. Ah, está bien, está cerca y es un buen destino. Y bueno, hemos comprado artesanías y nada más, he probado la comida. Está frío, pero agradable. ¿Cómo te ha tratado la gente aquí de Cholula? Bien, muy bien. Con imágenes de Vicente Velázquez, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.